Los Bochinches Oiga, ahora el zafarrancho del diputado Cohen no es el primer diputado radiodifusor que se den problemas pero alguien me hacía una pregunta ayer y muy válida para mi punto de vista ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estaba la Contraloría cuando refrendaron todos esos contratos? Porque se le pagó Exacto Ahora que se pagó fue que salió Y entonces, ¿cómo es la cosa? La Contraloría aprueba las cosas y después las denuncia Eso está muy raro, ojo con eso Bueno, le tendría que caer palo a los dos Exactamente Así mismo Exactamente, no ponga esa cara a Contraloría Vamos con la siguiente Oiga, el caso El Gallero Me gusta la composición fotográfica Está creativa la pajarita voluptuosa Segundo juez que en menos de un mes es separado del caso ¿Del Gallero? Sí ¿Pero por qué los separan? El anterior ¿Qué hacen que los separan? El anterior fue recusado por el fiscal Ajá Y el que separaron esta semana, adivine por qué fue ¿Por qué? Porque había sido subalterno del fiscal del caso Pero eso, ¿por qué no lo investigan antes de nombrarlos? Y el fiscal, adivine qué Se había quedado calladito Porque le convenía Qué barbaridad Qué tristeza Mucho ojo con esas cosas La gente se está quejando mucho del sistema penal acusatorio Un, dos jueces en menos de un mes No es buena señal No es buena señal Estos son los míos Oígame Ayer estuve chateando Hablando Conversando Y Si usted sabe ¿Qué está hablando la pajarita de Catacal? Escucho El totorron ese que tiene usted en ese apuntador Comprase un apuntador bueno, Chema Óigame Si hay acercamientos con el señor Blandón Aunque lo niegue No lo negó 100% No, no, no 100% no lo negó, mi amor No lo negó Usted tiene que saber interpretar las palabras Hice un buen movimiento de piernas, Perón El señor Rux está bien preparado Tiene al mejor del Panamá Todo eso Sí señor Se lo digo yo Nada más que A mí no me ha podido convencer Pero O sea, el mejor No el Rux El señor Rux Así que Posiblemente sí Pero estar hablando un dispuesto a bajarse Y ser el vicepresidente Sería un juego político muy arriesgado Dice que rumbo al 2024 Todo fue Y el señor Rux Estará dispuesto a bajarse para que esté hablando ¿Será? Esta historia To be continued Ay papá Ay papá Pochincho number two Uy, te voy a arrancar eso Oígame Ajá No pudimos profundizar mucho con el señor Rux Con los temas de los puestos reservados Ajá ¿Esa foto dónde es? Ay yo no sé La pajarita voluptuosa Yo no sé dónde sacó esa foto Pero ese es cambio democrático Sí, sí, sí Eh Una estrategia para poder garantizar los puestos de algunos diputados Que lo apoyaron en las primarias Ajá Porque los pueden apoyar a ellos Pero probablemente no salían Entonces reservarlos y que no vayan a primaria Garantiza que sigan Porque tienen el billuyo Ajá Chema Todo eso Ajá Bueno, pero vamos a ver si por la grande Ahí no les pueden reservar el puesto Nanay Esa es la más dura Esa es la más dura Y esa es la de verdad Al menos a mi juicio Y quedaría muy mal el PRD Si hace una alianza de la alcaldía Con cambio democrático Teniendo a su candidato Que vino de las bases El señor José Luis Fábrega Así que yo no soy PRD Pero consejito gratis Muy mal quedarían ¡Ojo! ¡Ojo! Oye Y sería ya nivel Mira Que vaina Los negocios y la política Y la familia Y la familia no se mezclan Y el amor ¡El amor! ¡Me voy con el mochinchito! ¡Númer 3! Perete el Garibald ¡Panameña! Manuel me preguntaba ¿Qué era? Pero yo me dormía anoche Después de la ley y el corazón Oiga, esta Paname... Hay que cerrar también Los bochinches con cosas buenas Sí, por supuesto Y no es una casadisquera Es una editorial Es la editorial, sí ¿Cómo es que se llama la editorial? Warner Chapel Y es que esto le va a permitir A la panameña Que las letras de sus canciones Puedan ser utilizadas Por otros artistas Es como lo que hace Más o menos Erika Ender, ¿no? Sí, las disqueras tienen Así como tienen Su repertorio De cantantes y músicos Tienen también Su repertorio de Compositores Gretel pasa a formar Parte del repertorio de ellos También le ayuda mucho En el tema del cobro de regalías ¡Muy buena esa! Aplausos para Gretel Garibaldi Vamos a aplaudirla Muchos años trabajando Y el mochinche Muchos años trabajando Es que pronto llegarán aquí Hoy te vi Tan solita Y tu mirada Me dice Que no estás bien Te juré Que siempre estaré Y a pesar del tiempo Yo te esperaré Él nunca supo darte Como yo lo sé Él no conoce Cada espacio de tu piel Ya sabe que es, ¿no? Pero pues interrúmpame La ley de corazón Quedó embelecido, ¿verdad? No, es que yo no sabía qué hacer Esa es la canción, Che Mami, la sé completista Sí, yo sé, yo sé La novela que está más Pega que un chicle Eso sí Todo el que no es novelero La mira El que es novelero Está atrapado Hasta mi barbero Bueno, es que Ahí salen unos paipos Ustedes Sí 8.43 minutos Nos vamos a la pausa Regresamos en segundo Con Alejandro Vázquez Que está listo Nos va a hablar un poquito De las propuestas Del señor Rux Pero si usted quiere Revivir los bochinches Metcon Go Es gratis Corta la parte Donde sale Susan cantando Y se la manda A todas sus amistades ¿Y por qué la corta? Para que la comparta Por eso Esa es la parte Que selecciona Nada más manda mi carta Claro Eso es lo que se va a volver viral No, no la había entendido Eso es lo que se va a volver viral Tú vas a ver Ya volvemos Estamos en realidad ECO te invita a revivir Este contenido Entrando al canal 1 De VOD de Cableonda